Muy buenas tardes amigos, comenzamos con las novedades en el gabinete de Daniel Novoa, Gaby. Así es, Steffi, amigos, bienvenidos. Dos nombres más fueron anunciados por el presidente electo para completar su equipo de A Poco. Novoa, gabinete a cuenta gotas. El presidente electo integró a su equipo de gobierno a Roberto Izurieta, quien será secretario de Comunicación. Es académico, profesor de la Universidad George Washington de Estados Unidos, consultor político y desde diciembre de 2022 se desempeña como embajador de Ecuador en Chile. Paul Romero con el informe. A una semana de su posesión, el presidente electo Daniel Novoa a cuenta gotas va sumando colaboradores al gabinete. Este jueves anunció al décimo integrante, Roberto Izurieta Cánova, como secretario de Comunicación. Esta designación lo anunció en la cuenta de la red social X, a quien le presentó como un estratega y especialista en el desarrollo del mensaje público y político, y que confía plenamente en su experiencia y sus habilidades. En la misma red social Izurieta escribió, honrado de formar parte del nuevo Ecuador, trabajaremos incansablemente siempre desde el diálogo para todos los ecuatorianos. En el gobierno saliente fue consultor externo y en diciembre de 2022 el presidente Guillermo Lazo le nombró embajador de Ecuador en Chile. Quiero agradecer al presidente Guillermo Lazo, a quien conozco más de 25 años, a él, a su familia. Para ocupar este cargo diplomático renunció a la cadena estadounidense CNN y Izurieta estudió economía en la Universidad Católica de Quito, pero su pasión por la comunicación política cambió su destino en Estados Unidos, en donde realizó dos maestrías, en la Universidad Illinois y en la George Washington, en la que se desempeña como catedrático. En este centro fue profesor de Daniel Novoa cuando cursó la maestría de Gobernanza y Comunicación Política. El primer asesoramiento estratégico político de Izurieta en Ecuador fue al presidente Yamil Mawad en el 2000. Además ha realizado asesorías a expresidentes de Perú, México, entre otros de la región. Daniel Calderón Ceballos, un académico de 32 años, es el ministro de Educación designado por el presidente electo Daniel Novoa. Aunque su experiencia se centra en la formación de jóvenes y la creación de proyectos de innovación pedagógica, ha formado parte del servicio público en dos ocasiones. Luis María Heredia con los detalles. Fue por las múltiples felicitaciones que recibió el nuevo ministro designado en redes sociales, que se conoció que Daniel Calderón Ceballos estará a cargo de la cartera de educación en el gobierno de Novoa. Calderón, de 32 años, es licenciado en ciencias de la educación y tiene una maestría en liderazgo de la innovación pedagógica y dirección de centros educativos dictada por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España, y algunos diplomados. Hasta antes de ser designado ministro, se desempeñaba como docente y decano de la Facultad de Ecología, Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, institución a la que ahora seguirá vinculado solo como profesor. Desde inicios de 2021, integra el Comité Académico, que es una alianza entre instituciones y profesionales que potencia el desarrollo del país a través de la educación. De hecho, en sus escasas apariciones en público, todas rodeado de personal académico, ha expresado su interés en aportar a la construcción de una mejor sociedad, formando a jóvenes e ideando proyectos de innovación pedagógica. Le ha dedicado tiempo a la labor social desde más joven, también a la música. Y esta no será la primera vez que Daniel Calderón Ceballos ocupe un cargo público. Ya antes formó parte del Ministerio de Educación, como director zonal de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación en el mandato de Lenín Moreno. También fue analista de Educación Superior Zonal en la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación durante el último periodo de administración de Rafael Correa. El anuncio oficial de su designación se dará en las próximas horas.